La narco-satánica acaba de estrenarse esta semana. La docu-serie de HBO relata el insólito caso de la famosa banda de Matamoros, que protegía su operativo de narcotráfico con rituales asociados al culto africano del Palo Mayombe, los cuales incluían sacrificios humanos. En la serie se relata que el poder de Adolfo Constanzo, el líder del culto, era tan grande que fue necesario la utilización de un contrarritual, donde además de participar un brujo del mismo culto, fue presenciado por autoridades policíacas, quienes dan fe que a partir del ritual donde destruyeron el Templo de Sacrificios, Adolfo enloqueció y terminó muerto en el operativo organizado para su captura.